9, 0, 5, 8, número de la serie 073, es el número de la serie. Confirmamos, siendo exactamente las 10 y 56 de la noche, el número del premio mayor por 2.000 millones de pesos, número 9058 de la serie 073, despachado a la ciudad de Neiva. A esta hora, siendo exactamente las 10 y 57 de la noche, queremos invitar a la gerente de la Lotería del Huila, a la doctora Gina Paola Lombana López, a que nos realice lectura oficial del sorteo 4670, que se está jugando hoy, 24 de septiembre. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, un saludo muy crucial para todos los fieles compradores de la Lotería del Huila en todo el territorio nacional. Gracias por acompañarnos esta noche a la transmisión del sorteo número 4670. De hoy, 24 de septiembre del año 2024, me voy a permitir dar lectura del resultado oficial de esta noche del premio mayor, y es el número 9058 de la serie 073, despachado a la ciudad de Neiva. Felicitaciones a todos los nuevos ganadores de esta noche. Tenemos un ganador en la ciudad de Neiva de un seco de 30 millones de pesos. Todos los martes caen nuestros secos, nuestros premios, nuestras aproximaciones, y por eso los invitamos a seguir comprando su billete de la Lotería del Huila, y a recordar que se hacen importantes transferencias a la salud de los huilenses y el mundial de todos los colombianos. También los invitamos a comprar su lotería del Huila a través de la página web www.loteralhuila.com de manera virtual.